Es que no tenemos nada que ocultar, es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Es un invento, porque están en contra mía el señor Loret de Mola, porque yo sostengo que el señor Loret de Mola es un corrupto y tengo las pruebas. Tan sencillo de que hay cosas que en la vida no se pueden ocultar. Algunas cosas, sí, la investigación es la que te estoy dando a conocer. Él la dice, pero no la hizo él. Sí, la investigación es de que hay cosas como la riqueza que no se puede ocultar. Así es. Entonces. Como el olor de la guayaba. Entonces, yo quisiera, y lo he estado emplazando aquí, que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo. Y le he llegado incluso a plantear que le cambio mis bienes, no sólo los míos, los míos, los de mis hijos, de toda mi familia, con los bienes que él tiene. Y no me ha respondido.